Alrededor de una veintena de jubilados y pensionados bloquearon la calle Jarapeños Ilustres del centro de la ciudad para exigir el pago de su pensión, que debió de haberse les depositado este viernes desde temprana hora. Dijeron que ya se ha vuelto común que el gobierno les retenga su dinero, pese a que es lo único con lo que cuentan. Ese es el mes, ese es el mes, es poco lo que ganamos, así nos trae todo, siempre nos trae, mes con mes, señor. Otro de los pensionados agraviados refirió que al llegar al banco les informaron que el dinero no les había sido depositado y que por esa razón no podían retirar del cajero. Pensión no ha depositado nuestro pago de tarjeta. ¿En el banco les dijeron eso? Exactamente, no nos han depositado el efectivo de nuestro pago por tarjeta, que está pagando cheques, pero tarjetas no. Y en otras ocasiones han pagado tarjetas y cheques no. Acusó que en su caso recibe tres mil pesos al mes que no le sirven de mucho, pues con ello debe pagar luz, agua, gas y ayudar a la familia. ¿Para qué me alcanza? Y ya no puedo trabajar, entonces por eso viene uno acá. Para nosotros es el día último del mes, como ahorita es el último, cae sábado, hoy, y ya traemos el aviso de que el 30 es el día de pago. ¿No piensan esperar hasta el lunes, entonces? No, no, hasta el martes sería. Añadió que esa situación se vive en todo el estado y aunque no es cada mes, sí es cada vez más común que les dejen esperando el dinero que dijeron ya se ganaron. No exactamente cada mes, pero la mayoría de las veces sí. Con información de Ariadna García, informo para OYTV, Telmetzel Miranda.